¡Hola, YouTube! ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Yo soy Natalia Valenzuela y bienvenidos a un nuevo video. Este video es muy especial porque, nuevamente, es un contenido personal. En las últimas semanas he decidido abrirme mucho con ustedes porque he tenido un feedback, una retroalimentación bastante valiosa. Ustedes son mi público, ustedes son mi comunidad, ustedes son los que mandan. El día de hoy les quiero compartir la decisión, lo que quisiera esta mamá cuando Gael venga a este mundo terrenal. Es decir, en este video les voy a compartir si esta futura mamá tendrá un parto natural o tendrá una cesárea. La respuesta a esta interrogante sería... No lo sé. ¿Tú lo sabes, esposo? No lo sabemos. No lo sabemos. Ok, ¿pero qué me gustaría? Uno como primeriza, seguramente muchas de ustedes se sentirán identificadas, ¿no? Uno como que trata de buscar mucha información porque todo es un mundo nuevo para uno. Entonces, de repente te encuentras tan aturdida de tanta información que encuentras o de tanta información que te comparten que al final no sabes qué hacer. Pero siempre hay una vocecita interna, como bien lo dicen muchos, esa intuición que es la que nos guía al final a tomar una decisión. Ahora, yo he leído que existen partos en el agua. Que si a mí me gustaría tener un parto en el agua, digo, wow, sería una experiencia increíble. Como primera gran experiencia, no me gustaría. Por eso, el parto en el agua, en esta oportunidad, para esta mamá, está... Descartado. O sea, un parto en el agua, no. Pero, como esto es una comunidad, aquí la idea es leernos entre todos, interactuar entre todos. Si alguna mamá que me está viendo o algún papá presenció algún parto en el agua de su hijo, sería súper interesante poder leerlos y poder conocer un poquito más de este tema. Así te los leo. Una cesárea. Escuché por ahí que la cesárea se había puesto de moda de unos años para acá. No lo sé si se puso de moda. La verdad, yo creo que las mujeres que deciden tener una cesárea es completamente aceptable y válido. Ahora, hay mujeres que quizá decidieron en su momento tener un parto natural, pero a última hora les tocó que fuera una cesárea. Creo que cuando ocurren este tipo de cosas es demasiado aplaudible, es demasiado admirable. Porque lo más importante, al final, es la seguridad tanto de la mamá como del bebé. Ahora, si me preguntan a mí, Natalia, ¿te gustaría tener una cesárea? Así como me lo preguntó mi médico, Siu, la respuesta es no. De entrada, no. Pero, si en el momento del parto, porque Gael o yo como mamá corremos algún riesgo, por supuesto que no lo dudaría. Sería una cesárea. Hay muchas situaciones que se pueden dar en el momento del parto, del suceso, para que el médico tome la decisión de que sea una cesárea. Hay muchas mujeres también que decidieron que fuera una cesárea por razones personales. Aquí no vamos a entrar a discutir en eso. Pero, también sé de los beneficios de una cesárea. Como, por ejemplo, el no poner en riesgo ni a la mamá ni al bebé. Antes les comentaba que se puso de moda. ¿En qué sentido? De que, de cierta forma, era un poco más sencillo una intervención, es decir, una cesárea. ¿Por qué razón? Porque el médico ya tenía, de cierta forma, organizado el parto. Es decir, el médico le preguntaba a la mamá cuándo nos podemos programar. Ya sabían el día, la hora, y pues todo estaba, digamos que, en control. Ahora, el parto natural, se podría decir que no está tan en control como el parto programado, si se decidió tener una cesárea. Pero, me gustaría que fuese un parto. Sí, ya lo saben. Sería ya muy fácil adivinarlo. Pues sí, me gustaría que fuese un parto natural. Pero, les quiero compartir algo. Parto natural en todo el sentido de la palabra. Ahora, es decir, un parto natural, sin anestesia, sin epidural. Sí, esto creo que ni yo me lo creo. Porque, porque no sé qué tan desarrollado, qué tan alto esté mi umbral del dolor. ¿Por qué razón? Porque nunca he sentido una contracción en mi vida. Porque ahora mismo, como futura mamá, como mamá, bueno, ya me considero mamá, porque ya tengo una vida dentro de mi vientre. En este punto del embarazo, y creo que desde el cuarto mes, empiezas a tener contracciones Braxton, que es cuando se te pone muy dura la panza. Pero, de eso a una contracción real, que viene en forma de sonrisa en la parte baja del vientre, hay una diferencia enorme. Entonces, no sabría decirles si podré lograr un parto natural sin anestesia. Esa es una idea muy soñadora que tengo yo. No sé si mamás, ustedes en algún punto también, quisieron lo mismo y al final la lograron, o si al final no la lograron. Pero creo que lo más importante de esto es saber lo que queremos, pero también ir abiertas a que las cosas sucedan como tienen que ser. Es decir, yo hablé con mi esposo, con Camilo, y digamos que el tema de la comunicación es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el tema de la comunicación es muy importante, esposo? Pues para tener una sana e idónea convivencia y responsabilidad al momento de tomar decisiones. ¡Qué sofisticada respuesta! Entonces, como que llegan muchos cuestionamientos de ¿realmente sí seré capaz de tenerlo natural? Pero es importante que tampoco nos juzguemos. Si en llegado caso es lo que queremos, pero en el momento no se pueden dar las cosas como queríamos, tenemos que ir abiertas y dispuestas a que sucedan las cosas de la manera más segura y como tienen que ser. Por eso era importante compartir, digamos, este sentir con Camilo, ¿no? Porque en el momento del suceso, en el que llegan las contracciones, en el que quizá puede llegar a haber mucho estrés, y lo que más queremos como mamás es estar tranquilas. ¡Ay, sí! Yo ya me estoy... Ya, ¿cómo que me estoy escuchando súper experta? Y seguramente muchas de ustedes que ya pasaron por esto dirán como... ¡Ay, sí, Natalia! Ya sentirás una contracción y ya sabrás. Ya luego harás otro video platicándonos de esto. Pero me parece como un video lleno de ilusión y justo por eso lo quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Imagínense que cuando estábamos haciendo el curso psicoprofiláctico, la primera sesión fue muy importante porque nos hicieron un gran cuestionamiento y fue... ¿Ustedes saben de qué manera llegaron a este mundo? Yo se los pregunto. Yo no lo sabía. Yo no tenía ni la más mínima idea. Entonces lo que hice fue llamar a mi mamá. Y le pregunté... Mamá, cuéntame... Cuéntame todo. Cuéntame cómo te empezaron a dar las contracciones. ¿Tuviste un parto natural? ¿Tuviste una cesárea? ¿Cómo fue? Bueno, mi mamá súper explícita me contó con lujo de detalles. Y vaya sorpresa que me di. Mi mamá, por su forma de ser, digamos que me sorprendió muchísimo con lo que me dijo. Porque jamás hubiera pensado que mi mamá hubiera tenido un parto natural sin anestesia. Sí, o sea, mi mamá nunca se puso una epidural. O sea, ella tuvo las contracciones, ella tuvo que pujar y nació esta muchachita en este espacio terrenal sin ningún tipo de inyección, de nada. Eso a mí me sorprendió para bien, gratamente, pues porque hubiera pensado lo contrario. Entonces digo, si conozco a mi mamá y la percibo de esta forma, ¿seré yo capaz de...? Esa es la historia de mi mamá con su hija Natalia. Ahora, esta es mi propia historia de Natalia con su hijo Gael. Eso es lo que a mí me gustaría, tener este parto sin una anestesia. Pero como nunca he experimentado algo parecido, como es mi primera vez y mi primera exploración como mamá, no tengo ni idea de qué va a pasar. Entonces quería compartir con ustedes como esta ilusión de lo que me gustaría en ese momento. Camilo ya lo sabe, si en el momento de las contracciones siento que ya no puedo más, estamos, digamos que en todo nuestro derecho de poder utilizar las herramientas que nos han brindado los estudios médicos y poder usar una anestesia, como por ejemplo lo es la epidural. Me gustaría, por supuesto, usarla a mi favor y en beneficio propio, si siento que ya no puedo más con el dolor. Pues, por supuesto, para eso existe. Pero, la verdad, le tengo mucho miedo a la epidural. Tengo pánico a la epidural. He escuchado muchos mitos de la epidural. O sea, más allá de que sea un piquete o una inyección, porque yo siento que soy fuerte para esas cosas, es lo que se ha dicho de la epidural que ni siquiera quiero repetirlo en este video. Pero es como, que si te mueves puedes quedar de cierta forma. Que si no sé qué... Entonces no quiero llenar a las mamás de miedos ni inseguridades que quizás ni son ciertas y no las quiero divulgar por eso. Pero sí me da un poquito de miedito. También sé que, pues, los estudios hoy en día son súper avanzados y, pues, las personas que se especializan en el tema, pues, son unas duras, son personas súper talentosas que saben lo que están haciendo. Y creo, y bueno, también he escuchado muchos testimonios de mamás que dicen que no duele la epidural y que es súper tranquilo. Es un proceso, eso sí, que se tiene que hacer con anticipación. Es decir, si tú como mamá estás empezando a tener las contracciones y sientes que ya no puedes más, debes prever el tiempo en el que se demora el proceso para que te pongan la epidural porque no es chan con chan. Se demora como media hora dependiendo en dónde tengas a tu bebé, los procedimientos de la clínica, pues, para que te puedan llevar a cabo el proceso. Entonces, siento yo que si tengo tanto de dilatación y ya no puedo más, luz verde, Camilo, vamos por la epidural. El momento del break, del descanso. Les quiero compartir que me he sentido muy cansada estos días. Ya estamos en la recta final y no es fácil. Me he sentido súper lenta, cansada. ¿Ya dije cansada? Olvidadiza. Como antojada también. ¿Te costaba más trabajo? Moverme. Cuando yo era chiquita, yo recuerdo que yo veía a las mujeres embarazadas que caminaban como de una forma extraña. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué? Como que empiezas a tener una presión. Es que no sé cómo explicarlo. Seguramente las mamás me entienden. Pues ya no tengo la misma energía ni tengo la misma movilidad de antes. Entonces, ahorita si me quiero parar, es como... ¿No? Despacio. Despacio. Como que todo el tiempo me tengo que acomodar y tengo que caminar así. Así camin... Así yo veía a las señoras embarazadas caminar. ¿Cómo así? Claro. Y es porque todo el tiempo hay una presión... Hay una presión en esta parte. En la fuente de vida. Entonces es como doloroso. Bueno, y pues me parecía bonito poder compartirles este sentir. Concluyendo este video, pues sí, básicamente quisiera tener un parto natural sin anestesia. Pero, como no conozco cuál es mi umbral del dolor si es alto, medio o bajo, pues no sabemos qué va a pasar. Voy abierta a lo que tenga que pasar. Voy tranquila, serena, abrazando el momento, abrazando mi cuerpo, abrazando las herramientas que ha generado la medicina y que, bendito Dios, podemos usar. Como, por ejemplo, una epidural. No sé si va a ser natural con epidural o si al final tenga que ser una cesárea. Bueno, en esta oportunidad parto con agua, pues creo que no va a ser, ¿no? No, no, verdad. No va a ser un parto en agua o parto con agua, como se dirá. Pero quería compartirles esta emoción porque ya estamos a semanas, a semanas, a semanas, de poder conocer a nuestro bebé Gael. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus cariños para con nuestro bebé, para con Camilo, para conmigo. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en un nuevo video. Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué video viene? ¿Qué video viene? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Todos pendientes. Los quiero mucho, comunidad. Les mando besitos y adepachos. Bye.